Yo no te miro con lástima. No creas que te voy a perdonar solo porque escribiste una carta. Eso no te va a salvar, ¿me oyes? De hoy en adelante seré una nueva Fat Magul. No dejaré que nadie me vuelva a lastimar nunca más. ¿Y a ti qué te pasa? Si me vuelves a levantar la voz, yo la levantaré mucho más. Ya están advertidos. Se supone que debía tratarte con ternura y cariño. Gracias. No te preocupes, yo te llevo. Mira, no te secuestré. Aló. Azu, ¿cómo estás? Escucha, Emre, deja de llamarme, ¿quieres? No tengo a Fat Magul aquí. Déjame en paz. Espera, encontramos a Fat Magul. ¿La encontraron? Sí, regresó a su casa esta mañana. Me alegro. ¿Está bien? Se sentía mal, pero ya está bien. Ahora está segura en su casa. Quería que lo supieras. Felicidades, entonces. No vuelvas a molestarme, ¿quieres? Y dile a ellos que tampoco lo hagan. Deja de llamar. ¿Por qué dices eso? Tal vez podamos vernos ahora que sabemos lo que somos. Tutiano se va a enojar. Al menos sabemos que eso es verdad. ¿Por qué tienes que ser tan idiota? No seas imbécil, Emre. Déjame aquí y para. Y no me llames de nuevo. Voy a cambiar mi número de teléfono. Adiós. Ya terminamos con la lista de regalos. Pon todo lo que quieras en la lista de novios, Malte. Estos regalos son fabulosos. No quiero recibir regalos sin sentido. Ay, te van a gustar todos los regalos. ¿Vamos a la tienda de dulces ahora? Sí, está muy cerca. Vamos. Vámonos. Aló. La chica volvió a su casa. ¿En serio? Acabo de enterarme. No me preguntes cómo, pero ya lo averigüé. ¿Estás seguro, no? Excelente. Dile a todos. Iré a la empresa después de la comida. Bien, nos vemos. Adiós. Que los trozos sean más pequeños. Bueno. ¿Por qué no duermes y descansas, querida? No quiero sentir este dolor más acá adentro, Benaym. Quiero que se acabe todo esto. Ah, yo también. No quiero verte más así. Quiero que seas feliz, Fatma Kul. ¿Kerim? ¿A dónde vas? Me llamaron del trabajo. Tengo que ir. Ah, está bien. Que tengas un buen día. Igual tú. Nos vemos. ¿Qué están haciendo? Fatma Kul sabe. ¿Y a mí qué me importa? Vótalo. Por favor. Déjame. Ya, se terminó. Ya basta, Mokadés. Entonces, Mustafa no quería que te siguiera. Fue solo una coincidencia. Genial. Sí, pero eso no significa que él no siga siendo peligroso para nosotros. ¿Qué crees, Erdogan? Mustafa es nuestro protector. Él será nuestra arma contra Kerim. ¿Estás de acuerdo? Incluso mi tío estaba pensando en lo mismo y lo quería por aquí. Silencio todos. ¿Ya te vas? Así es. Hay muchas cosas que celebrar esta noche. Muchas felicidades. Espera, todavía esto no termina. Todo puede cambiar en muy poco tiempo. Celebraremos, ya verá. ¿Cómo estás, Erdogan? Estoy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. No dejemos a las damas esperando. Sí, por supuesto. Me reuniré con ustedes después. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Ya estabas hasta el cuello cuando eras el novio de la parlamentaria. Me pregunto cómo te verás ahora. Todavía no es seguro. Ya veremos lo que pasará. Si Reza Yazarán está en esto, entonces está todo arreglado. Yo espero que sí. Hablábamos de Mustafa. Erdogan tiene razón. Mustafa es muy importante en estos días. Podría convertirse en un arma contra Kerim. Además, Mukadiz es más peligrosa que Mustafa. Estoy de acuerdo. Entró en nuestra casa como si fuera suya. Yo todavía no entiendo qué estás tratando de hacer con él. Nos llevaremos bien con él. Mustafa será nuestro hombre. Él no puede ser nuestro hombre solo porque le diste dinero. Si le das más dinero sin ninguna razón, va a sospechar. Ya sé cuál es su punto débil. Por eso me va a obedecer. El hombre es un niño. El hombre es un niño. ¡Gracias!